¿Qué tal gente? Aquí los suelo a Chepegucho con un nuevo juego, este es Castle Crashers. Es un juego de los mismos creadores de... ¿Cómo que se llama el otro? BattleBlock Teater. Y de la misma forma me va a estar acompañando a mi hermano, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, local game, modo Castle Crashers, y ahí estamos. Ahí está, pues el hito personaje, mira, hay cuatro colores y este que supongo que es porque tenemos al BattleBlock Teater, pero yo no quiero este, yo voy a hacer el rojo, ahí estamos, sí, ahí está. No tengo idea, más o menos he visto de qué se trata el juego, pero no he visto mucho gameplay que digamos... Pero BattleBlock Teater fue bueno, entonces te ha de hacerlo también. Y cuando está en oferta es de los que están más vendidos. Mira, ahí está Chepegucho y Chepegucho 2, yo soy el 1. Ok, entonces entraron haciendo relajo. Ese es el rey y una gema que se está robando, me va a aparecer ese maguito fumado. Y nadie hizo nada, decía, vamos. Oh, tridimensional, no. Sí, yo creo que puedo agarrar. Ahí está, puedo agarrar armas. Puedo agarrar armas. Hay distintas armas. Siéntame, 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 uy, me voy a matar. Ahí está. Arma, ¿cómo lo agarro? Dice... Ay, hijo de la guayaba. Bacita, pues. Yo creo que me tengo que cagar aquí y X. ¿Cuál es X? Y cambio. Lo que hice. Se me olvida. Es como que tienes que ir viendo cuáles son las mejores armas y toda la cosa. Pero cómo, a ver, ¿cuánto le dijo antes? Está ahí, te agrega cosa y te quita cosa. Está ahí. Fuerza, no me agrega nada. Entonces es igual que el que tengo. Según yo entiendo. Vamos. Siento en reggae aquí. Ahí está. Pégales. Ahí está, viste. Ah. El golpe es heavy. Agrega la fruta, a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo era para sacar el inventario? Ahí está. No, no tengo radio. Si es que sirven los botones. Muy raro. Se están robando las princesas. ¡Tómeme los cesos! Vamos. ¡Ah, enemigos! Dejamos ahí las princesas. ¡Ah, hijo puchis! ¡Pécase! Entonces siguen a ti, ¿no? Se entra en el rayo. ¡Uh! Los agarré, no sé cómo. Excelente. ¿Se nos... ¿La lámpara? Ah, no le di. Ya no tengo. Bloqueo, bloqueo. Ahí está. Las fichistas nos van a servir de algo. Agárralas. ¿Será que son separadas? Sí, son separadas, mira. Ah, eso no me gusta. Atacada. Pedales. Ahí estamos. Me pierdo. ¿Para te dice aquí? Este es un X. Esto se puede romper. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un peito? Dice... Como que puedes comprar cosas. Creo que quedan mapas. Está recién... ¿Cómo se dice? Le pasaron la mopa. La barra de trapear. Ahora me puedes comprar cosas. Entonces no tienes dinero. Mira, más fuerza y velocidad. Ah, no. Menos fuerza y más velocidad. Y este solo es vida, supongo. Vamos. ¿Qué pasa ahora si te morís? Dice... 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 Perdón a la casa. Ah, es como que... Tipo Mario. Mario. ¿Y esta qué será? Uh, herrería. Ahí lo vemos después. Vamos. Me confundo con los blanquitos. Ahí está. Uh, manzana. Me confundo botón. Siempre en vez de lanzar la magia... Hago... ¿Cómo que se llama? El escudo. ¿Cómo le dirás? ¿Cuál es el escudo? El escudo es este... No me dijiste nada. Uh, agarré otro arma. Vamos a ver. Recién una diferencia. Vamos a ver. Más amigos. Vérense. ¡Magia! ¿No les doy o no sé si les doy? Estás en el perspectivo. Estás en el perspectivo. Ajá, cabal. A veces los agarro. No sé cómo. No sé si es a propósito o es parte del combo. Yo no uso triángulos. No uso ye. ¿Esto qué? No sé. Son... Ah, no, sí son algo. Pensé que eran como que aldeanos. ¡Juepuchis! ¿Qué me pegó? Atrás. Pero mira, ese tiene espadita. ¡Sienta, mira! Ay, no le di. No le doy a nadie, hijo, cuates. ¿Qué es eso? Chipe Wichos 2, ¿agarraste eso ese? Ay, 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 pero ¿cómo se usa? ¡Oh, oh! ¡Dajel! Tienes que usar el B. El, perdón, los... ¿Cómo que es eso? Estas cosas, eh. ¡Level up! Oh, hay de subir niveles. Ya casi. Y hay de recordarse que dice. Está poco tiempo. ¡Está subiendo nivel! Nuevo combo. Ah, 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 dice. ¡Oh! ¿Qué viste eso? ¡Oh! Para el inventario, ¿te acordás? Ah. Para el inventario es con los botones de arriba. ¿Está bien? B dice. Y B es para usar. Oigan. Uh, vamos a ver. Tiene menos de todo, entonces así me quedo con este. Tengo nuevo combo, mira. ¡Uh! Tú también, Diego. Está bien. Ah, está haciendo la RCP. ¿Cómo se llama? RCP. RCP. Ah, cómate. Ahí está. Miren, es con unos más o más engasados. ¿Cómo chimpopo que hacen? Muérense. ¿No le pego? Cal, nunca estoy en la perspectiva correcta. Entonces me hace puro meta de deslog. Ah, cabrón. Pero con golpes. ¿Cómo estás? Sí, puro meta de deslog. ¡Ugh! ¡Eso, perro! ¡No! ¡Me arrastró mi muerte! ¡Oh, qué es esto! ¡Uy, qué es eso! Una marca en el piso. Mira, eso debe ser como que donde vais a explorar. Cabal. ¡Ah, cabal me dio el bombazo! ¿Y cómo? ¿Cómo lo vencemos? Pegándole. ¡Ugh! ¡Bombazos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bombazos! ¡Ay, salto, salto, salto! Así le puedes pegar al... ¡Ay, me atropelló! ¡Ay! Pegarle al carro en sí. ¿Qué es lo que estaba haciendo hace rato? Yo estaba concentrándome los chiquitos. ¡Re rayo! ¡Oh, mira esto, mira esto, mira esto! ¡Ay, mira! ¡Ahí está la vida abajo! ¡No me dejas que te atropee! ¡Oh! ¡Dónde estoy, dónde estoy! ¡Ay, bombazos! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esquiva! ¿Qué me hice, qué me hice? ¡Ahí estoy! ¡Nos atrás! ¡Ahí está la vida abajo! ¡Uy! ¡Pero nada, nos pasamos atrás, hijo! ¡Ay, ay, ay! Mira, eso no sé cómo se hace, pero... ¡Ahí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Lista! ¡Sí, sin casaca! ¡Lista! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Fechita! ¡No lo puedo agarrar! ¿Cuál? ¡Esta! ¡No puedo! Es como que el estorbo... Este cadáver estorba. Está justo en esa... Profundidad. ¡Ah! El cote no se ve. Yo no veo que le hagan nada a mis relampos. O sea, no reaccionan cuando les... Les lanzo el... No, el mío, sí, digo. Se congela cuando le doy. Mira. Voy a pegarle a uno y no le hago nada. ¿Usa el arco? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo usas? ¿Quién no tengo arco y solo tengo posibles? Bueno, hasta donde yo sé, solo tengo posibles. No sé si se... ¿Cómo cambio? Esto. De... Como que si tengo varios ítems. No sé si tengo más. Es que cambiarlos con esos, pero no tienes más, digo. No, no, no. Es que hay que tocar tus opes. ¿Ah, viste eso? No sé cómo, pero... Con triángulo. Con triángulo, dice. Ah, sí, ahí con J. Sí. Mira. Esto tiene que estar cerca. Imagínate, ¿no? Ahí está bien. Ahí está lo de Capita, ¿viste? Ahí se le dijiste Capita. Sí. Ah, sí. No lo dije. Level up. Ah, viste que combo. Chileas del hielo. Mira, mira. Ya te lo echaste. No. Vamos a ver. Y... ¿No sonar, viste? Sonar más. Pero mira, de Capita. Pero con el hacha. Pégale. Mira esto como salto, adivináte. Súper cómodo de la muerte, ¿no? Sí. Vamos. Vamos. Yo creo que esto también... Hasta cuatro jugadores. Muere. Ahí está. Ahí te lo tiró la droga. Rayo. Tienes todas las fichitas, mira. Te las robas. No. Tal vez sí. Vamos a ver. ¿Qué pasa si uso el inventario? Voy a usarlo. Ahora no tengo nada. Te haría cubrir mi vida. Pero tú metes y tengo infinitas flechas. Jefe. Sí. Entre las princesas, mira. Hay una que está amarrada de la cara. Ah, sí. Ese no era el jefe. Es este. Me engañaron. Yo de lejos, dale tú. Sí, pues. Uy, aplastado. ¿No te viene? Afechar la planquita. Muevelo un poquito. Un par de golpes y a correr. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A mí no, a mí no. Ah, me tiró la punta. Ah, no se quita. Ahora tiró chiquitos. Ay, cuenpuches. Trae el ápago. Es difícil distinguir la profundidad, jocotas. Level up. Ah, me la hice. Uy, uy, uy. Ah, me la volvió a hacer. Quédate quieto. ¿Qué me dice? Ahí está detrás. Agárralo, agárralo. Mientras no vida quedó. ¿Que agarre al gorilón? No, hombre. No puedo usar la magia en el aire. No, también intenté. Ay, ay. Morita de basura. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ay, hijo de pucho. Encima aplasta a mí. Movimiento. Ahí está. Ay, se ríe, tío. Estoy tan aplastado dos veces. Oh, no. Rená, pago. Quítate. Oh, no sabía qué se hacía. Necesita vida. Ay. Oh, claro está. No tengo tanta vida. ¿Cómo has cambiado la vida? Con una poción. Pero yo ya no tengo. Y tú tienes... Ahí está, agarra las manzanas. La pera esa. Te da un cachito. Ya casi, ya casi, ya casi. Dale duro. Ahí está. Sí. Oh, loot. Golpear. Yo quiero. Eh, no es ahí. Los gemos valen seis. ¿Y las bolsitas? Cinco. Uh, mira. Ah, liberé a la princesa mía. Ah. El rojo. ¡Ugalo! ¿Ah, sí? Yo creo que sí. No, nos gusta el mío, no funciona. En distintas profundidades. No. No. ¿Cómo hiciste eso? Vente. Ay. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? Lo del pararte en mí. Te voy a enseñar. No, no, no. No. Bueno, a mí. Ahí está. Ah, pensé que había sido. Ahí. Ay. No. Deja de momento en profundidad. Esa me recuerda a... ¡Ah, la arancha! ¡Epa! Puro water block. ¡Esa! ¡No! ¡Oh, hay rule! ¡Oh, hay rule! Ah, no, ahí no. Ahí no es rule. ¡Ale tienen ya, rule! ¡No! Ok. Nuevo personaje desbloqueado. Los blanquitos. Dicen... Tuyo. Ah, puedo mejorar. Gastar como que puntos, eh. ¿Pero dónde está? ¿Qué gastas? ¿Cuánto gastas? Ahí está, en el lado izquierdo. Va, pero... Dale. Como que hay como que defensa. Ah, solo tenés cuatro. Ya entendí. Agilidad. Vamos a ir en dos de fuerza. Uno en magia. Y uno en agilidad. Vámonos. Ahí está, eh. ¿Qué será agilidad? ¿Ah? ¿Qué será agilidad? Velocidad de movimiento y ataque, tal vez. ¡Epa! Nada, manchiche. AP1. No, sí, lo quiero. No lo puedo quitar. Eh, bien. ¿Con círculo, por ejemplo? No. Con B serie. No, pero no creo que pueda. A ver. Bien. Sí, yo lo estaba haciendo. Ah, no. Ahí. Quitar así. Ajá. Sí, sí, yo me refería a este, pero lo estaba molestando. Ah. Creo que ahí me voy a arriesgar. Vale. Continuar. Continuar. Chupi bonitos, nueva magia, dice. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cuál es el verdadero, dijo? ¿O los dos son verdaderos? Vamos por aquí. No, este no es el verdadero. Ah, dice. ¿Qué dice? Necesitamos estas reliquias antes de poder partir. Ah, interesante. ¿Destruí todo esto? Ah. No puedo. No, no se puede. Está en otro. Ahí está, ahí está. Sí, pero entonces, ¿cómo nos vamos? De regreso. ¿Por qué no tenemos ninguno de esos? ¿Va? Ahí está. Bueno, vamos. Bueno, vamos.